La actriz mexicana Esmeralda Pimentel sorprendió a sus fans luego de que subiera una fotografía en donde se encuentra completamente desnuda y muestra su belleza al natural. La también modelo, desde su cuenta de Instagram, compartió la fotografía y agregó a la descripción un mensaje de amor propio. De inmediato, sus seguidores comentaron su publicación y le agradecieron el mensaje de eliminar los prejuicios y mostrarse tal y como es.